Las vacas son animales que han sido parte de nuestras vidas desde hace siglos. No solo son una gran fuente de alimento, sino que también tienen un papel importante en la agricultura y en la economía de muchas comunidades. En este video, exploraremos la importancia de las vacas y algunas curiosidades interesantes sobre estos animales. Las vacas son animales herbívoros que se alimentan, principalmente de pasto lleno. Son una fuente importante de proteínas, vitaminas y minerales para los seres humanos y se utilizan para producir una variedad de productos lácteos, como leche, queso y mantequilla. Además de su importancia alimentaria, las vacas también juegan un papel fundamental en la agricultura. Su estiércol es utilizado como fertilizante natural para los cultivos, y su fuerza física se ha utilizado tradicionalmente para arar la tierra y transportar cargas pesadas. Las vacas son animales sociales que prefieren vivir en grupos. Las manadas de vacas están lideradas por una hembra dominante conocida como la vaca reina. Las vacas también son animales inteligentes que pueden reconocer a otros miembros de su manada y establecer vínculos sociales entre ellos. Aunque a menudo, se piensa que las vacas son animales lentos y torpes, en realidad pueden correr a velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. También son excelentes nadadoras y pueden cruzar ríos y arroyos con facilidad. Otro aspecto interesante de las vacas es que tienen cuatro compartimentos en su estómago. Cada uno de estos compartimentos tiene una función específica en el proceso de digestión. También pueden regurgitar y volver a masticar su comida varias veces antes de tragarla, lo que les permite digerir alimentos más difíciles de descomponer. En resumen, las vacas son animales increíblemente importantes para nuestra sociedad. No sólo nos proporcionan alimento y productos lácteos, sino que también son esenciales para la agricultura y la economía de muchas comunidades. Además, son animales, inteligentes y sociales con muchas curiosidades interesantes, como su capacidad para correr y nadar, y su estómago de cuatro compartimentos. Esperamos que hayas disfrutado de este video sobre la importancia de las vacas y sus curiosidades.